¿Qué pasa gentuza? Bienvenidos en un nuevo vídeo. Estamos con Toni y su bicicleta en el cuartel general de Escuela BMX. Hoy vamos a tunear la bicicleta del Toni, recordarla como está ahora, que está muy sucia, hecha mierda, con pegatinas primo, tofeas. Toni, ¿cómo quieres tu bicicleta? ¿Qué opinas? Que parezca del Ikea. Que parezca del Ikea. Vale va, empezamos a tunearla. ¿Por qué te has quitado el free coaster? Se me rompió a la semana y lo llevaba mucho tiempo roto, así que... ¿El cassette es mejor? El cassette no rompe antes. A ver, si tienes un frigo bueno, vale, entonces te dura. Pero si quieres un bug que dure, yo veo más fuerte el cassette. Entonces, para que te dure la bicicleta, lo que necesitas es quitarte los pegs y ponerte un cassette, ¿verdad? El consejo es que si sabes grindar, pues no los rompes tanto. Pero si no sabes grindar, como yo, pues te los cargas en un día. Oh, son los puños de galón. ¿Qué tal van? Cuéntanos. Pues, no sé, van bien, en verdad. Pero son una mierda, a ver. A ver, si te gustan los puños duros, están bien. Son muy cortos, pero no están mal. Y esos puños tienen dos años, ¿eh? Vale, vamos a planificar un poquito lo que vamos a hacer con esta 2MX. Lo que yo he pensado es que no vamos a cambiar esos puños, ya que Tony está muy contento con ellos. Ni siquiera le vamos a cambiar los tapones porque son los tapones Odyssey, los mejores tapones del mundo. Bueno, de plástico, por lo menos. El resto de la bici, pues, la tiene más o menos bien. Esto no se lo vamos a cambiar. El manillar el cuadro tampoco. No tenemos presupuesto para esto. El sillín se queda. El sillín en verdad está bien. El sillín está bien. El plato es bastante tocho. Tampoco lo vamos a cambiar. ¿O quieres cambiar el plato? ¿Quieres un 25? No. Pues el plato se queda. Las bielas se quedan, pero vamos a quitarle el invento ese. ¿Cómo se llama? La lija. Eso, vamos a quitarle el invento ese de la lija. La cadena se queda. La cadena se queda. Vale, mira, si os fijáis aquí, tiene mucha separación. Entonces eso también se lo vamos a arreglar. Vamos a ponerle unos separadores buenos, no eso. A ver, ¿qué excusa tienes tú? Pues que no tenía más. Y también vamos a cambiarle el color de la bicicleta. Un martillo, un martillo. Vale, como el martillo, ¿o qué? ¿El martillo o qué? ¿Quién me dice un martillo? Ahora le traigo el martillo. Y ya que el Tony quiere poner la bici del Ikea, vamos a poner este color. ¿Vale, Tony? ¿Este color te gusta? Sí. Sí, aprobado. Vale, ya tenemos preparadas las bielas que he sustituido el papel de lija que había encima por esto, que básicamente es recámara reciclada, puesta por encima, así, en espiral, y fijada con cinta aislante. Ya está. Y yo creo que esto le asegurará al Tony un buen grip con la biela cuando caza sus whips. También vamos a cambiarle estos espaciadores, que no creo que nos van a servir, por estos espaciadores también usados, pero más bien bonitos y son más anchos. Y como queremos proteger las piernas y los pies del Tony, porque hace muchos tail whips, y también porque me queda trozo de recámara, vamos a poner recámara aquí. Vale, aquí en el pedalier, vamos a poner recámara y así el Tony no se pegará con los tobillos y estará mucho mejor, ¿a que sí, Tony? También decidimos proteger esto, estos tubos de aquí, de la cadena, y claro, por si hace whips y el whips sale mal, pues no duele tanto. ¿A que sí, Tony? Ahora vas a tirar doble whips, por fin. No, triple. La bici está casi terminada, hará falta terminar de meter las piezas, montarla, ajustarla, meterle un poquito de grasa, donde hace falta meter grasa, limpiarla y vamos a enseñárosla. Y aquí podéis ver cómo ha quedado la bicicleta. Está un poquito gitana, pero bueno, el color madera, la bici del Ikea, vemos que he dado pegatinas, no todas, hemos dejado esta que estaba entera. Pues eso. Bueno, y le hemos añadido mucha protección aquí, ¿vale? Por los lados, también protección de cadena y para los whips, para no pegarse aquí. Con cambiarle los espaciadores, hemos conseguido una distancia igual entre las bielas, el cuadro en los dos lados. Ahora las bielas giran mucho mejor. ¿Qué opinas, Tony? Eh, bici gitana. ¿Quieres ir a probarla? O ni te apetece. Sí, sí, no. Estoy en Skate Park de Paterna, en mi local Skate Park, y tengo un problema. ¿Veis esta sangre? Esta sangre viene porque tengo el sillín roto, otra vez. Los sillines se me rompen porque tengo que aprender a hacer el whip bien, no cazarlo en el sillín. Y como castigo divino por hacer whip muy mal, pues mira, se me rompen los sillines. Voy a tunear mi BMX de una manera muy, muy segura, ¿vale? Para que mi bici no me haga más daño. Y lo primero que vamos a hacer es ir a los chinos a comprar cinta aislante. Y ya veréis para qué. Vamos allá. Acabo de comprar cinta aislante, ¿vale? Y ahora vamos a proceder a tunear mi bicicleta. Recordarla como está ahora. Porque dentro de poco ya no lo veréis así. Empezamos por cambiar el sillín. Voy a poner este sillín federal. Este sillín me lo regalaron. Bueno, no, lo gané. Lo gané en una competición en Barcelona, sí. Si no has visto el vídeo, está bastante bonito. Ahí sale el link al vídeo de Barcelona. Aparte del sillín no voy a cambiar nada. Pero sí voy a asegurar mi bicicleta y mis piernas. Y veremos qué tal queda. Si queda bien, hasta lo dejo y todo. Vamos a proceder a tunear mi bicicleta. La gracia es que es exactamente el mismo sillín. La única diferencia es el forro. Aquí está forrado de una manera, aquí de otra. Pero es igual de duro. Es de la misma forma. Lo único que esto es de marca With The People. Y este es de la marca Federal. Esas piezas ya no se venden. Son viejas, básicamente. Pero esas piezas yo estoy muy seguro de que se hacían en la misma fábrica. En Taiwán. Bueno, contamos este. Este todavía no lo tiro porque estoy seguro de que le puedo sacar provecho. Todavía no sé de qué forma. Si sabes alguna forma de sacarle provecho a los sillines viejos, escríbelo por los comentarios. Ahí abajo. Vale, pues seguimos. Lo que yo he pensado hacer para tunear mi bicicleta, aparte de cambiar el sillín, es ponerle protección al cuadro. Y puede ser que al manillar, a este tubo de aquí. Vale, porque yo muchas veces me pego con el cuadro y también cuando lo intento sujetar con las rodillas, haciendo un nohan. Si yo sujeto el cuadro con las rodillas aquí en este punto. Vale, pues me duele. Porque le doy y el hierro contra las rodillas normalmente produce dolor. Entonces voy a poner protección aquí, protección aquí y protección aquí en este tubo. Procedemos a hacerlo. Es muy fácil, ya lo veréis. Y la protección la voy a hacer con... Sí, recámara reciclada. Recámaras recicladas son muy útiles y yo creo que dentro de poco voy a hacer un vídeo sobre su uso. Sobre cómo se puede aprovechar esas recámaras. Cómo se puede reciclar y no tirarlas a la basura. Y también ahorrar vuestro dinero. Bueno, todo eso para el siguiente vídeo. Vamos a tunear la bicicleta ya. Esas son las tiras. Simplemente son recortadas con tijeras de una recámara. Vale, cogemos la tira más grande. Por ejemplo, esta. Mira, esta misma. Y empezamos a enrollarla en el cuadro. Hay que tensarla mucho. Porque cuanto más se tensa, mejor se va a poner. Mejor va a quedar. Vale, cuando ya tenéis todo completado, hasta el final, lo tenéis que fijar con la cinta aislante. Y queda bastante pepino. Vale, ya he acabado de poner la protección y tengo mi bici tuneada. Se quedó así. Así ha quedado. Tampoco hay mucha diferencia, pero ahora me va a hacer mucho menos daño en las piernas. Y si muerdo el manillar, pues tampoco me puedo quedar sin dientes. Porque ya no tengo. Vamos a probar la skatepark de Paterna. Ahí. Ahí. Vamos allá. Ya he puesto protecciones. Casco. Protecciones. Y ahora vamos a hacer un par de truquitos aquí en esta rampa para calentar. Y ahora vamos a probar truquitos de fly out. Aquí, en este fly out. Y aprovechando que me queda un poquito de batería, voy a intentar aprender de KD. Sí, es como un 360 y un Oppo Whip a la vez. Ahora lo veréis. Es bastante difícil, pero yo creo que me saldrá. Vamos allá. Ya solo me queda cazarlo. Nada más. Si lo cazo, ya lo tengo hecho. Voy a intentarlo un par de veces más a ver si me sale. La batería se muere. Casi lo tengo, casi. Vale, casi lo tengo. Me falta un pie. Solo el pie izquierdo. Por fin lo he caído. Y después de haber caído ese truco, se ha acabado el vídeo de hoy. Espero vuestros likes, suscripciones y comentarios que os parece, yo qué sé, mi cara. O el invento ese que he hecho. Vale. Y si hacéis algo parecido, por seguridad o porque os apurríis, pues me etiquetáis a mí. Ese es en Instagram. Etiquetadme. Venga, va. Chupadla. No. No.